La Iglesia Estaba Toda Iluminada Por un momento tuve toda la ilusión De que la que el anillo y yo le daba el corazón A la salida de la iglesia engalanada Ya estaba ya casada la mujer que tanto amé Entre vivas de parientes y de amigos me acerqué Para desearle fuese siempre muy feliz Pero resulta que ya no se imaginaba encontrarme cara a cara Y no supo que decir Se fue llorando sin pensar que con su llanto Su vestido iba mojando al llorar solo por mi La Iglesia Estaba Toda Iluminada La Iglesia Estaba Toda Iluminada La Iglesia Estaba Toda Iluminada La Iglesia Estaba Toda Iluminada